Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Hay un tremendo chismerío, Joel, más adelante lo hablamos por lo que sucedió en la Casa de los Famosos, porque Laura Bosso le llamó prostituta a Natalia Alcocer. Y entonces, ¿te acuerdas lo que comentamos? Que le estaba yendo muy bien, muy bien, muy bien, pero que se iba a equivocar, igual que a Dame. Sí, en algún momento iba a explotar. Ya se equivocó Laura Bosso, porque a Ivón Montero la llamó robar maridos, a Natalia Alcocer la llamó prostituta, porque discutieron dentro de la casa, y bueno, ya el público ya no está tan a favor de Samu, qué lástima que, perdón, de Laura, qué lástima que no sea Gabriel, que ama a la tía Laura, pero también ama a Natalia Alcocer. Entonces, no creo que esté, no creo que esté tan contento de lo que pasó en la Casa de los Famosos. Pero lo hablamos más adelante, si te parece, porque ahora tenemos todavía pendiente lo que sucedió en Televisa y en la locación de Corona de Lágrimas que entrevistaste a José Alberto Castro. Sí, fíjate que platicamos con José Alberto Castro, que es el productor de esta telenovela, pues justamente para que nos diera algunos detallitos más extras, ¿verdad?, de esta historia que usted podrá ver al aire próximamente. Yo creo que ya en poquito más de dos meses y medio, casi tres meses, esta historia va a estar ya presentándose en la pantalla de las estrellas. Así que, si te parece, escuchamos esto primero que nos dijo José Alberto Castro respecto a Corona de Lágrimas, que por cierto, finalmente el título se queda como Corona de Lágrimas y no Corona de Esperanza, que ya ves que se había informado que sería Corona de Esperanza. No, será definitivamente Corona de Lágrimas. Arranca precisamente presentando, ¿qué pasa con ellos cuando 10 años después en su vida con tanto los personajes de la familia Chavero como los personajes de la familia Ancira, que fueron los grandes antagónicos de esta historia? ¿Qué pasa con Rómulo? Con un Rómulo que está viendo la posibilidad de poder regresar, hacer maldades, una victoria, bueno, un refugio que está, pues obviamente ya entendiendo el paso de vida de sus hijos, que ya están formando familia, a Patricio que ya tiene una hija, Nachito que viene de regresar de no poder terminar unos estudios fuera, Edmundo que sigue con Lucero y que habían tenido ya también la idea de formar familia y en qué se han desarrollado y qué les ha invitado, a qué hacia dónde ha llevado ese crecimiento. ¿Cuántos capítulos esta vez, güero? Son 117 horas, no, 107 horas, perdón, 107 horas. ¿A partir de qué día? Creo que es a partir de agosto, la fecha exacta no la tengo todavía, depende de programación, pero es a partir de agosto. ¿Hace 30 de la tarde? 6.30 de la tarde. ¿En lugar de qué proyecto estará entrando, Joel? Esto sería en lugar de esta historia, me suena, en su quinta temporada, porque ahorita todavía continúa al aire Amor Dividido. Termina en junio Amor Dividido y sigue esta historia, me suena, que son algo así como 30 o 40 episodios aproximadamente, y luego ya empieza el güero Castro. La fecha que les hemos dado desde hace algunos meses para el arranque al aire de este proyecto es 22 de agosto. Y lo que también aquí nos dejó saber el güero Castro es que va a ser final de domingo. Será un final de dos horas en domingo seguramente, porque nos dijo son 107 horas, es decir, 21 semanas al aire y un final de dos horas para el día domingo, Flor. ¿Cómo es que decidirán desde el inicio quién sí y quién no va de final de domingo, si no saben el éxito o no de un proyecto? Sí, es interesante esa pregunta. Yo me imagino que aquí pues están confiando en lo bien que le ha ido a esta producción, tanto en su transmisión original como en sus repeticiones, que tú sabes que siempre donde pones corona de lágrimas pues le va bien, como que levanta la audiencia. Yo creo que están confiando en ese tema, Flor. Me parece que va por ahí la cosa. Demasiado para mi gusto, que por cierto José Alberto se hizo viral el fin de semana por la foto que subió con Verónica Castro, ¿no? ¿No le preguntaste sobre el tema? Le preguntamos al respecto, sí, nos dijo que, bueno, pues él lo toma con mucha comicidad, que para él favor que le hizo Verónica Castro, pues porque hasta él lo hizo ver mejor, pero que pues la verdad ahí en el Instagram propio de José Alberto, pues se podía ver la realidad y que ni modo, que era lo que había, ¿no? Pero pues él lo tomó con mucho humor, igual Verónica nos dijo que después de esta polémica ellos hablaron y pues que cada uno lo había tomado de muy buen humor. Pero justamente, Flor, le preguntamos también al güero de Verónica Castro, que es un tema recurrente, siempre le preguntamos cómo está Verónica, para cuándo regresa, si le ha ofrecido algo el propio José Alberto a Verónica. Y esta vez, fíjate que le pregunté si el güero, el propio güero, se animaría a hacer la bioserie de Verónica Castro, que tú sabes que es un proyecto al que Verónica se ha negado rotundamente. Siempre que le hemos preguntado si escribirá sus memorias, un libro, una biografía o su bioserie, ella dice no. ¿Pero qué dice el güero al respecto? ¿A él le gustaría o no producir este proyecto? Bueno, pues vamos a escucharlo. Híjole, yo no la podría hacer, porque tendría que estar borrando muchas cosas. Sería un... me estaría autocensurando y este... y no creo que sería... no creo que yo fuera la persona indicada. Y pues no sé si ella tenga algún día de querer platicar su vida y su historia y no sé. Porque se ha resistido un poco, le hemos preguntado a ella. Sí, no sé si lo hiciera, la verdad. Yo creo que es complejo, es algo complejo, ¿no? El abrir... el abrir tan... tan ampliamente, pues, tu vida, tus sentimientos, es complicado. Yo creo que es difícil cuando se tiene que hacer. Sería una joya, ¿eh? Pero efectivamente, quien más le sabe los secretos a Verónica Castro, pues, es su hermano José Alberto. Y entonces sería una lucha entre lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir. Aunque gran parte de la vida de Verónica Castro, hay que decirlo, es pública. Escándalos, vida familiar, hijos, romances, amores, gran parte de eso es público. Entonces, sería interesante agregarle ese ingrediente en donde Verónica se sincerara en los recovecos de su vida que no compartió con su público. Sin embargo, yo creo que en ese sentido Verónica se resiste porque me parece que hay situaciones que aún le siguen doliendo mucho a pesar de los años y a pesar de que, pues, aparentemente uno se reconcilia, uno retoma y retoma la relación, ¿no? Con la gente, pero creo que hay situaciones que igual le siguen pesando y yo creo que por eso siempre que le preguntamos a Vero, ella nos dice no. Probablemente en un futuro esté preparada y se avienta. A mí sí se me antoja leer mínimo las memorias de Verónica Castro. Imagínate qué sabrosas. Sí, tienes razón. Me escriben, dice Javier Ferdinando, Laura no le llamó prostituta a Natalia, no mientan. A Natalia le llamó prostituta a Daniela y a Julia. Aclara lo que dijiste, no engañes al público. Bueno, me mandaron un audio donde Laura Bozzo está hablando de las prostitutas. Yo creo que se están ofendiendo unas a otras, Joel. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que los ánimos se calientan. Imagínate, llevan ahí casi un mes en el encierro, 20 días. Y bueno, para Laura Bozzo, lo dijo desde el primer día, que ella no soportaba el encierro, porque tenía cierta claustrofobia. Y yo me imagino que después de 20 días, ya el ánimo para ella debe estar así, a punto de desbordarse. Efectivamente. Pero bueno, al ratito lo comentamos. Te voy a mandar algunos videos, ingeniero. Ay, no, porque van a decir prostituta en el radio. No, ¿verdad? Porque... No, pues sí lo podemos escuchar. ¿Cómo ves, Joel? Lo analizamos en el corte comercial. Ok. Si no, pues ya se lo platicaremos al público. Efectivamente. La chusca desempleada nos dice, amor dividido termina el 12 de junio para ponerle un bache al inicio de la academia, porque esta no terminaba en domingo. ¿Tú sabes algo, Joel? Sí, de hecho, fíjate, la chusca tiene razón. Originalmente, que yo recuerde, ese proyecto terminaba en viernes. Y de hecho, lo comentábamos aquí hace algunas semanas, que eran pocos los proyectos que iban a terminar en domingo a lo largo del año, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de mi fortuna esa martes, que la había ido también con sus 5 millones, o si nos dejan con sus 4.5. Y en el caso de amor dividido, que yo recuerde, no, no estaba programado para domingo. Yo creo que fue una decisión de última hora. Ellos terminaron grabaciones, pues hace, creo que fue en el mes de abril, ¿sí? Y yo creo que, bueno, pues ahí a última hora probablemente decidieron que se iban para día domingo, fíjate. Claro. La chusca desempleada dice, Flor, ¿ya tienes listos tus zapatitos para Quiero Bailar? Bueno, les adelanto que mañana estoy en ensayos para el opening de Quiero Bailar. O sea que sí voy a necesitar zapatito de danza, pero también les adelanto que yo no soy participante. Yo, en esta ocasión, no me toca bailar, afortunadamente, Joel, porque soy un poco tronca. Qué bueno. No, pero además qué bueno, porque sabes que sí, tienes que reconocerlo también. Aquí voy a cometer una indiscreción, ¿verdad? Pero sí, son conceptos que te agotan. ¿Por qué? Porque tú eres muy exigente contigo misma y realmente te preocupas por prepararte. Y todas las tardes, cuando estás en un concurso, en un reality, ahí en Venga la Alegría, pues todas las tardes estás ensayando, ensayando, ensayando. Entonces, qué bueno, porque yo creo que es importante que de pronto también te tomes tu momento de relax. Sí, pero bueno, en el opening sí voy a estar, ya les contaré del ensayo. Vamos a la pausa, regresamos en un instante. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Eri Gil nos pregunta por Javier Seriani y Elisa Beristain. En un momento se van a conectar con nosotros en el programa. También nos escribe Samu y nos cuenta que todo el pleito entre Laura Bosso y Natalia Alcocer se verá hoy en el programa. Pero nos narra que todo inició ayer, que salió el potro porque fue el expulsado de la Casa de los Famosos, que Natalia lloró porque potro fue expulsado y Laura la llamó hipócrita por no ser una amiga real. Eso es lo que nos está contando. Entonces, en un momento lo analizamos, Joel, soy potosquino, nos dice, cuéntanos, Flor, si vas de conductora en Todos a Bailar. No, no soy la conductora de Todos a Bailar y esa información se sabrá en los próximos días. El programa no se llama Todos a Bailar, se llama Quiero Bailar, acuérdense, y arranca el próximo 6 de junio. Así que estén muy pendientes y a lo largo de todos estos días les vamos a dar los detalles. Pero bueno, ya están nuestros invitados listos, listos, listos para nuestra entrevista. Le damos la bienvenida a Elisa Beristán y Javier Seriani. Aquí están todos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola muchachos. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí con su público. De nuestra vida privada no hablamos, somos comunititas. No nos pregunten más nada de nuestra vida, porque... Pero de por sí ya, Elisa, te ventila todo, Javier. Sí, sufre un bushing terrible, lo digo en Argentina, un bushing, porque nos ventilamos todo. Es que si no nos reímos de nosotros mismos, la verdad, imagínate. Porque él me dice primero cosas bien feas, ¿estás de acuerdo de todo lo que me dice? No, soy un espejo para que... Me ha hecho una fama de vieja y de gorda. No, no, no. Yo soy un espejo para que veas la realidad. Y tú también tienes que ser mi espejo. No, pero yo no entiendo. A ver, Flor, dime, explícame tú. Este señor tiene casi 60 años. No. Me gana con muchos años. Tengo 40 y pico. A ver, vamos a poner orden para que nuestro público los conozca más. ¿De dónde surge esta amistad entre Elisa y Javier? Porque de pronto llegó una bomba mediática a través de plataformas que se llamaba Chisme No Like. Comenzaron a hacer mucho ruido. Comenzamos a conocerlos en plataformas. Pero no sabemos su historia. No sabemos cómo se conocieron. ¿Por qué son amigos? ¿Por qué decidieron trabajar juntos? Bueno. Mira, todo empezó. Yo una vez en Los Ángeles, lo escuché en un programa de radio. Y me sentí, me encantó, me sentí súper identificada porque dije, hasta que encuentro a alguien que habla las cosas claras, así como son, como a mí me gusta hacer. Entonces, pues, lo escuché, me grabé su nombre, le hablé al programador, le dije, ¿quién es? Y ya me dijo, no, está en... Miami. Miami. Y después, el esposo de Noelia nos presentó en Miami en una presentación que tuvimos de... La música. De música. Y después lo vuelvo a ver a los 3, 4 años en Los Ángeles, en un evento de niños con cáncer. Este, era una fundación. Y ahí le dije, oye, fíjate que quiero hacer un proyecto, ya le conté, le dije, pero es para redes. Y así fue como empezamos. Claro, y los dos habíamos trabajado ya en televisión clásica, radio clásica, y no somos milenial, obviamente, pero hicimos YouTube como si fuera televisión, con el nivel de escenografía, vestuario, concepto televisivo, y como que explotó, y salimos a competir con los mileniales, o sea, porque en ese momento el YouTube lo tenían los jovencitos, los que hacían locuras, o algunos influencers muy buenos, pero hacer farándula para las comadritas, nosotros tenemos abuelas de 90 años que nos siguen en el teléfono, es muy raro, ¿no? Pero creo que la combinación fue eso, de que pensamos igual, ¿no? Que nos gusta, no tenemos problemas, meternos en problemas también. Creo que pasa por ahí también. ¿Y son tan malos, malos en la vida real como malos, malos en el programa? Se me hace que no. No, lo que pasa es que, mira, no tenemos límites, que sí deberíamos tenerlo en algún momento, en decir lo que pensamos o lo que encontramos. Nos entusiasma, encontramos una exclusiva y allá como niños, vamos, vamos a tirarla, vamos a tirarla. Y realmente otros lo piensan tres veces, ¿no? Entonces, sí creo que ese ánimo de niños que tenemos, y no somos malos de verdad, digamos, nosotros no tenemos agenda, vamos a destruir a fulanito porque esto, lo otro, lo otro. Y de hecho a todos los buscamos para reconciliarnos, hemos buscado a Ninel, hemos buscado a Laura Bozzo, a que la hemos casi metido en la cárcel. No tenemos agenda personal. Mira, una de las cosas por las que a mí me encantó trabajar con Javier, no tenemos compromisos. Sí, yo ya tengo mi vida resuelta, gracias a Dios, algo de haber hecho muy bueno en la vida, porque tengo un esposo maravilloso. Entonces, esto lo hago por pasión, porque es lo que me gusta. Javier, la mujer que todavía no ha querido obtener, yo le toqué ser su compañera, que soy casi como su esposa, este, entonces, este, no hay compromiso, más que con la verdad, no hay compromiso, no tenemos que quedar bien con nadie. La única cosita que teníamos que en un momento sí nos limitaba era mi esposo, porque es un santurrón, entonces a cada rato iba y nos decía, no, que ya están diciendo de fulano, ya me habló, pero ya le dije, deslíndate de mí. Le dije, deslíndate, no tienes nada que ver, pero aunque él nos apoyó en los primeros años de pandemia y nos pagó porque tenemos una nómina muy alta, porque acá en Estados Unidos, el nivel que transmitimos, la gente con la que estamos hace cuenta son sueldos, así mi, para nosotros de mucho dinero, 10 mil dólares, 7 mil dólares, o sea, muy alta. Entonces, él nos ayudó durante dos años con eso, pero ya como ya podemos ahora solventarnos, ya lo sacamos del proyecto para que no se sienta comprometido, y aparte para que no nos esté diciendo que sí, que no. Nunca nos decía, más bien nos decía que no porque se asustaba, ¿verdad? Bueno, lo llamaban también, ¿no? Esa cosa que... Pero creo que, chicos, quizás, los que más se enojan con nosotros son los del medio, ¿no? O pueden ser los mediocres. Los grandes, grandes, no se enojan tanto como los más pequeños. Es como algo muy raro. Javier y Elisa, en ese sentido, pues de pronto cuando se sueltan esas bombas, aún siendo verdades, pero de pronto sí se afectan vidas, ¿no? O circunstancias del protagonista de la noticia, ¿en ese sentido ustedes se arrepienten de haber soltado alguna noticia? No, mira, cuando vamos a soltar algo que sí cambia vidas, por ejemplo, pues digo... Una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Las infidelidades, al menos que venga algo fuerte arrastrando, que va a dañar a un tercero, no lo decimos. Sabemos un montón de cosas que nos callamos porque no viene al caso decir este es infiel o, por ejemplo, no decimos este es gay porque ya ahorita ser gay, ¿qué tiene? Bueno, cuando menos en Los Ángeles ya es raro más bien que no es gay o bisexual. Claro. Entonces, eso ya no es noticia. Callamos mucho porque no viene al caso, pero sí nos gusta cambiar vidas, porque, por ejemplo, el doctor Muerte, gente que gozaba de mucha publicidad, el doctor Duque y Prestigio, en algún momento nos enfrentamos con Laura Bozzo y le dimos duro porque yo me ofendí especialmente como mexicana cuando dijo, estoy harta de este puto país, de esta puta gente. Entonces, yo quería que pidiera perdón y pues nos fuimos hasta el final, nosotros fuimos los que sacamos que le debía, por lo que estuvo buscada por las autoridades, 14 millones de pesos. Entonces, con ese tipo de gente no nos arrepentimos de sacar la verdad. En mi caso, justamente, el jueves viene María Conchita Alonso a nuestro programa y yo tenía una linda amistad con María Conchita, pero cuando sacamos que no sabemos si mintió o no mintió a la aerolínea Iberia para viajar a España con la vacuna que le pedían, y yo sé que ella no se vacunó porque no cree en las vacunas, me sentí mal el otro día que me dijo, me dijiste mentirosa, pero María Conchita, yo te conozco, yo sé que eso es antivacunas. Y el tema era muy rico, muy bueno, porque todo el mundo está viajando, todo el mundo está tratando de solucionar el tema de esto, de la tarjeta de vacunación. Es un tema que yo preferí que el tema sea más protagonista que María Conchita. Y sabía que en el fondo María Conchita no la iba a destruir este tema, porque hay mucha gente que piensa como ella. Entonces a veces digo, ¿qué es destruir a un artista? Hay cosas que sí destruyen y hay cosas que a la vez, si la sabe manejar bien, que creo que Flor no... Pero regularmente no lo sabe nacer. No, pero por ejemplo, miren, control de daño. Shailo es una genia, como la deja el marido por otra más joven, y ella no quiso quedar como una cornuda, ¿y qué hizo? Se buscó a Ben Affleck. Eso es control de daño. Agarra el escándalo y lo agarra ella antes que lo agarren los periodistas. Esa vagancia que tienen los famosos de no querer trabajar, y algunos tienen mucho dinero, como para tener publicistas, jefes de campaña, jefes de marketing, y lo primero que hacen es enojarse. Pero ningún escándalo te va a destruir si lo manejas a tiempo. Ahora, trabajar en Estados Unidos es todavía un poco más delicado, ¿no? Por eso ustedes siempre están como la investigación, el documento y demás, porque en Estados Unidos las demandas vienen mucho más sencillas, ¿no? Total. Claro, mira, en un principio elegí, junto con Javier, el nombre de Chisme No Like. Al principio mucha gente dice, ¿por qué chisme? Chisme es como algo inventado. Nosotros pusimos Chisme No Like porque, pues, con el concepto que el chisme no está padre, ¿no? Si te das cuenta, ahorita ya muchos compañeros que han puesto ya sus nombres a sus programas con la palabra chisme. Está padre, porque antes era... Exactamente, por ejemplo, nos tomaban por nuestras investigaciones aquí en México, mucha gente que hace política, pero mencionaban nuestros nombres, pero no mencionaban el nombre. Le daba vergüenza. Ajá, porque van a decir, ay, van a decir que es un lugar de chismes. Pero nosotros, por lo mismo que allá, vivimos en el país de las demandas. Todo lo que tenemos que tener súper documentado. Tenemos ya un equipo que ya ahora sí ya podemos pagar desde que nos contrataron en Azteca. Tenemos un equipo de abogados que están encima de nosotros. O sea, todo tiene que ser muy puntual. Pero está bueno. Claro, y a veces nos hemos tardado, hemos dicho cosas que nos faltan. Liza, ¿se pueden quedar otro bloque? Vamos a la pausa comercial. ¡Claro! Vamos a una pausa, regresamos. Elisa Beristain y Javier Seriani están con nosotros en Radio Fórmula. ¡Vamos! No se vayan, volvemos. ¡Vamos! Estamos de regreso. Elisa Beristain y Javier Seriani están con nosotros. Les decía en la pausa comercial que quisiera que me cayeran gordos, pero me caen re bien los dos. No, y también tenemos muchos amigos, ¿eh? Tampoco. Bueno, en la Navidad muchos no vienen, pero... Ay, hice una posada. Mira, yo estaba acostumbrada, imagínate, esposa de programador, de productor, o sea, que le salen amistades hasta por debajo de las piedras. Y yo estaba acostumbrada que me invitaban a todos los eventos que me querían, que hasta me saludaban. Artistas que ni yo conocía, así de que en los eventos, ¡ay, Elisa! Por mi esposo, ¿no? La esposa de Jorge Garza, obvio. Oye, pero ahora nadie nos quiere y luego en Navidad hicimos una posada. ¿Cómo ves que nadie quiso venir? Nadie vino. Pero no importa. Es que, ¿sabes? No, nos quedamos solos y le tuvimos, le dije a mi marido porque me puse a llorar para chantajear, le dije, ¿nos puedes traer unos amigos para poder grabar y no sentirnos tan mal? Y le tuvo que hablar así a amigos también del medio, pero que los quería mucho. Oye, por favor. Ay, sí, pero que no me diga nada. Pero... A él le da pena... No, no, pero hay otra gente que vos fíjate que es raro porque otra gente sí nos tiene confianza y viene y viene al programa y es raro lo que pasa. Bueno, porque también al final ustedes tienen sus amigos como todos, ¿no? Tienen sus fuentes cercanas, tienen gente que les aprecia y entonces se va haciendo una cadena para el programa. Claro, y mira, con que nos quiera el público, que siempre les estamos contando la verdad de los hechos con los artistas, para nosotros es súper ratificante. Sí sentimos feo, por ejemplo, si un artista nos voltea la cara o a él. Yo por eso no salgo porque a él luego no lo dejan entrar. Pero cuando ves que la gente te apoya, dices, es lo que vale al final. También logramos que mucha gente quiera a gente, ¿no? O sea, es raro lo que pasa a veces. Por ejemplo, lo que hicimos con Laura Gosa fue muy raro. O sea, casi la llevamos hasta el límite de destruirla y después ella al abrirnos su puerta casi la rescatamos, ¿no? Es como es como reacciona también el otro. Hay gente muy inteligente que la sabe jugar y nos ha dado entrevista a pesar de y yo creo que eso es lo interesante, saber una estrategia de cómo están jugando acá el juego de la farándula. Porque en definitiva es un juego, no es una guerra de verdad. Ahora díganme algo, hasta ahora en la historia de Chisme No Like, ¿cuántas demandas han recibido si es que ha aplicado? Y segundo, ¿cuántas amenazas? Porque ese es otro tema, las amenazas cuando ya son directas, no sé si a tu WhatsApp, a tu teléfono, a tu correo. Demanda, gracias a Dios, tocó madera la cabeza de Elisa. Ninguna demanda se ha oficializado. Han llegado cartas que son cartas dos cartas intimidantes que es como que como se usa en Estados Unidos que se usa ¿de parte de quién? No podemos decir por lo mismo que es una situación legal que nos mandan decir no retráctate, retráctate porque no hemos pedido disculpas, pero como no continúes diciendo esto, dos cartas, porque si no presenta pruebas y ya una, ya presentamos la prueba, ya sacamos la noticia porque teníamos la razón. Es muy difícil demandar a Chimeno Like que te voy a contar de quién era. Mira, hay una periodista en Estados Unidos que es bien famosa que se llaman las chavas estas de primer impacto y las señoras estaban súper embarazadas con un panzurrón y cazadísimas, todo bien, como de nueve, ocho meses, dimos y no decían, algo tan evidente que todos los periodistas allá en Miami les veían la panzota y no decían nada. Entonces, dimos a conocer la noticia los dos días, una de ellas lo dijo y la otra no lo quería decir porque descubrimos que la otra era esposa de un ejecutivo del mero mero de un canal y sacamos un papel donde decía el papel de demanda que se quería separar él de ella y decía ese hijo que lleva no es mi hijo. Es de fulanito y vamos a sacar la foto de fulanito y le sacamos la foto de fulanito y el fulanito que al final acaba de salir hace dos meses en la revista People que sí era, esa fue una de las cartas que recibimos que nos dijo yo no tengo nada que ver en el medio artístico, desístanse de estar hablando de mí porque si no los demandan. Estas son las cartas que al final siempre tenemos así se usa en Estados Unidos que siempre terminamos porque somos muy cuidadosos teniendo la razón. Aguantan vara de lo que está escribiendo el público ¿se los puedo leer? Aguantan vara dice Marifer Guerrero que son superficiales que ustedes dicen que son transparentes pero que no tienen filtros y se burlan ¿qué le dirían? A ver, el humor es parte de la la parándula es muy ácida y creo que el humor es importante pero también nos reímos de nosotros o sea Él sí se burla y empieza a preguntarnos de mí lo que sí no pero creo creo que no rompemos las reglas de la inclusión y de no nos burlamos de una mujer que tenga sobrepeso no podemos burlar de la chiqui que dice que adelgaza con juguito de limón y sabemos que se operó con una liposucción digamos nuestro nuestro nuestra nuestro no es un bullying pero es como una burla cuando se burlan de nosotros los famosos ellos mismos son un circo pero está buena la crítica y nos encanta que nos critiquen nuestro público es bien duro con nosotros mismos porque es un foro romano aquí hay otra la chusca desempleada dice pregúntales qué opinan de otros youtubers que dicen que se vendieron azteca y ahora por eso ya no les tiran y que ahora tienen más amigos y por eso se han tenido que moderar qué piensan bueno al contrario algunos no nos dan entrevistas porque estamos en azteca hemos perdido invitados y tú lo sabes flor que nadie de otra cadena va a venir a a nosotros por otro lado mira lo que nosotros lo que yo lo que yo ya hablé de alguien de ahí de azteca y de los que yo quise hablar hablé todo lo que quise y tuve muy contento cómo reaccionó la cadena ya eso para mí se terminó ese tema después de Horacio Villalobo hablamos esta mañana de William Valdez hablamos esta mañana no sé de dónde está la censura ¿a dónde está? o sea la verdad no hay ningún tipo de censura hablamos de este de Venga la Alegría hace poquito hace 15 días o 3 semanas de que no quería acusar a Berumen que es conductor de Venga la Alegría fin de semana Alex Irvente Alex Irvente pero yo creo que hay un poquito de envidia ahí son unos youtubers que se jugaban de amigos pero a la larga nos hacían tirada hablaron tiraban cosas ¿sabes que nos tiran cosas muy feas y mentirosas? que son del pasado nuestro nos inventaron de todo nos inventan todos los días nos inventan un pasado distinto ella es teibolera yo soy stripper prácticamente somos unos monstruos y todo es mentira pero es como una pequeña envidia porque muchos quisieran haber logrado que un programa de YouTube acceda a una televisora en Estados Unidos y una televisora en México eso es algo único en el mundo creo que hasta ahora no sé si se ha repetido pero está bueno que una televisora acepte un programa de YouTube jamás o sea no hemos tenido censura nosotros de que nos digan apertura apertura a nosotros no nos baja en línea lo que pasa es que mira tenemos esta posibilidad y la gente de YouTube lo puede comprobar cuando vea chisme no like a las 12 de día ahora aquí de México cuando alguna televisora no quiere algo es que lo quiten nosotros en el programa de YouTube sale todo completo y hablamos de todos sin ningún tipo de problema ¿cómo los trata el mercado mexicano? ¿están contentos? porque están viniendo periódicamente invitan artistas pues están sintiendo un poco lo que es el espectáculo en este país Elisa, Javier Sí, mira lo más lindo es la gente nosotros salimos mucho ayer salimos a un restaurante y vinieron los músicos las bailarinas los camareros a sacarse fotos alguna gente de las mesas el cariño o sea nosotros nos paran en el aeropuerto nos paran fuimos a Acapulco la otra vez también en el aeropuerto de Acapulco nos sentimos emocionados porque somos famosos por un programa de YouTube y es difícil es un país grande y hay miles de YouTubers que nos elijan es una emoción ¿no? Claro Oye yo estoy parada yo estoy parada porque me está dando un calambre que no me la acabo desde la pierna Yo quiero trabajar con muchachas jóvenes pero estaba toda boblada pero se está me duele la pierna pero estamos contentos es un buen compañero Elisa ya más allá de la chunda de la broma ay sí yo soy un buen compañero Elisa Mira es bueno te voy a decir por qué porque nunca desde que trabajo con él tres años me ha dicho algo que no es súper trabajador su vida para mí Javier Ceriani digo sin entender a los presentes que son súper buenos en su estilo pero para mí Javier Ceriani es el mejor entretenedor porque no es nada más periodista de espectáculos en Latinoamérica entonces como hay mucho respeto él es el jefe de información Lo pasamos bien Lo pasamos bien Ajá pero yo por ejemplo soy la que hago los negocios soy la que formo el equipo yo misma lo he visto a él hace cuenta cuando que díjate de Bad Bunny como si fuera mi hijo así en la primaria le llevo el disfraz ponte así y él a todos me hace caso es súper linda en esa especie Mira chicos el éxito no viene seguido el éxito es muy raro de agarrar y cuando viene tienes que entender que tienes que cuidarlo compartirlo y es fundamental que entiendas que es un agradecer todos los días porque no pasa siempre yo he tenido momentos de éxito y momentos que no Por ejemplo él me decía a mí cuando estábamos en Los Ángeles ay somos súper famosos porque yo no salgo yo realmente no salgo y si llego a salir de repente al súper vivo por una zona que es muy americana no hay latinos caso entonces él es el que me decía no la gente si nos conoce nos quiere y hace cuenta como que él es mi termómetro gracias a los dos gracias Javier gracias Elisa gocen México gracias muchachos nos vemos mañana venga la alegría que gusta poder conversar gracias doctor gracias hermoso chao chicos buena tarde gracias chicos vamos eso gracias a los dos vámonos a la pausa comercial regresamos es la recta final de Fórmula Espectacular no se van gracias bueno estamos de regreso es la recta final de Fórmula Espectacular y no hemos hablado ni de Laura Bozzo ni de la huereja Joel que onda necesitamos un programa de tres horas en este momento Fórmula por favor escúchenos hablo a los ejecutivos de Radio Fórmula que podemos quedarnos aquí la tarde entera porque hay muchas cosas que decir si podría una hora más fácilmente Flor tú sabes que si podría yo también yo también pero nos queremos nos queremos mudar a la FM si no no verdad si no si exacto exacto lo siento Iván te dejaremos en la AM nos vamos a la FM nos llevamos a Iván porque lo vamos a dejar nos lo llevamos te vas por nosotros Iván vamos a solicitarlo dentro de nuestras peticiones al sindicato bueno Joel adelante cuéntanos de la huereja esta mañana como ayer les adelantaba pues María Elena Saldaña regresó a los foros de Televisa concretamente al foro 5 para realizar una participación especial en tal para cual que es el el nuevo programa digamos que el spin off como le llamarían de Nacasia y de Nacaranda es decir de Lorena de la Garza y Consuelo Duval y bueno pues ahí estuvimos fíjate que la jornada comenzó alrededor de las 9.30 de la mañana y concluyó pues prácticamente al mediodía fueron dos escenas las que las que realizó María Elena ella está dando vida a una vidente fíjate su personaje se llama Vidente Fernández así haciendo un poquito de alusión aunque sea el nombre obviamente al charro de buen titán y bueno pues la verdad es que nos la pasamos muy bien un tanto pues sí muy cuidada las escenas las repitieron varias veces ensayaron todo esto y ahí tuvimos oportunidad de platicar justamente con con María Elena Saldaña quien nos platica un poquito pues de esta oportunidad de aparecer en este programa y también de una cosa muy interesante que le pasó en la pandemia que es bueno como le ocurrió a muchos ¿no? volverse tiktoker ¿qué pasó con María Elena? ¿verdad? ¿y cómo es que tomó la decisión? ¿cómo es que la vida la fue llevando a ese punto y de pronto pasar de pues ser una figura entrañable de la televisión a una tiktoker? bueno pues ella nos lo cuenta en este en esta entrevista Flor adelante ingeniero muy contenta de verdad muy 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 contenta porque si es una es una padre oportunidad es un padrísimo regreso con con extraordinario equipo entonces te sientes así como que muy cómoda muy agradecida con la vida con Dios por estar con tanta gente que quieres que conoces con las que has trabajado y que son tan buenos bueno fíjate que bueno pandemia fue cerrar todo ya no moverle absolutamente nada estás acostumbrado a estar inventando y ahí salió bueno pues vámonos con con todo lo de tiktok de hecho lo de tiktok que empecé tantitito de la pandemia y y quién me iba a decir no que se vino todo esto y bueno ya de ahí me agarré a hacer chistes y no sé qué qué gusto que esté de vuelta Joel porque no sabíamos nada de ella en mucho tiempo lo último que yo recuerdo de ella en el escenario fue con el tenorio sí el tenorio cómico ahí con Alejandro Gou y de hecho María Elena me compartía que hace poco le llamó Gou para decirle ya quieres trabajar porque resulta que empezó la pandemia y María Elena se guardó se guardó así a piedra y lodo así me lo dijo la cito a piedra y lodo me encerré y no hubo poder humano que la sacara de su casa dejó el tema del teatro cerró la escuela que tenía y pues con su familia estuvo encerradita ¿no? y obviamente que teniéndola ahí pues no podíamos dejar de preguntarle pues su sentir o su reflexión de este de esta noticia tan polémica en la que se vio envuelto su hijo recordarás que se dijo que su hijo había protagonizado un accidente ¿sí? que había destrozado un vehículo de muy alto costo y posteriormente se dijo que María Elena pues se estaba haciendo cargo de esa fuerte deuda de su hijo pues al respecto de toda esta situación le preguntamos a pues más o menos bueno más de un año creo de esta noticia y pues su respuesta ¿cuál fue? si le parece la escuchamos adelante ingeniero pero eso fue fíjate que fue eso muy feo porque las cosas no las cosas no fueron como todos los medios las publicaron y este y fíjate que yo pues preferí no decir nada preferí callarme porque nunca acabas o sea como ha sido quienes tengan mucho tiempo en esta cuestión de los medios de comunicación sabrán que siempre que ha habido una cuestión así María Elena Saldaña siempre se va a quedar callada porque no acabas jamás en la vida vas a terminar entonces mira no digas nada no tiene caso para qué te peleas con uno no es que fíjate que estoy yo cuando me pregunte esto no fíjate que esto otro fíjate que lo que pasó para aquel otro fíjate que fue de este otro modo entonces María Elena Saldaña siempre prefiere guardar silencio y bueno ya ¿qué haces? que digan y la vida siempre es justa y la vida siempre 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 tarde que temprano la vida siempre habla por ti pues ahora sí que ni si ni no sino todo lo contrario claro desde aquel momento te acuerdas no quiso dar declaraciones ni quiso dar detalles ni explicaciones a nadie ha sido congruente es parte de la forma en cómo ella se maneja generalmente en cuanto a su vida privada y pues no podía ser esta la excepción efectivamente siempre ha sido muy cuidadosa recuerdo el tema de su divorcio por ejemplo de su separación ella permaneció en silencio y diferentes momentos y es que dice que de pronto pues ella se dio cuenta de cómo era un poco el juego de la manipulación con algunos medios y que es un juego que no pues que ya no está dispuesta a participar de acuerdo ingeniero te envié un par de audios que están en redes sociales para entender un poco lo que está sucediendo en la casa de los famosos si nos quieres decir cuando estés listo con el primero que es parte de la discusión que tuvo Natalia Alcocer con Laura Bozzo al interior de la casa en donde como les comentaba al inicio del programa esto está poniendo en jaque a Laura que hasta hasta antes de esto había tenido muy buenos comentarios y una gran aceptación por parte del público pero el utilizar este tipo de frases y términos en contra de otras mujeres dentro de la casa no le está jugando a favor tú dime ingeniero si lo tenemos listo y lo podemos adelante mi gente perdón mi gente que Laura de que estás hablando no perdónenme no es mi gente yo no estoy aquí de la de estarse gritando aquí no tiene que gritarle usted déjeme no venga a llorar no venga a llorar no 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 usted no me grite a mí porque usted no recibe más que respeto de mi parte usted me respeta como yo no necesito tu respeto yo no soy hipócrita no venga a hacerte la que llora no sabe ni siquiera que quiere es usted usted no va a decir lo que yo siento que yo me sepa llevar con todo el mundo y tenga la personalidad no como usted reverenda hipócrita ay señora por favor ahí está se dieron hasta con la cubeta hay un video que no encuentro en donde Laura Bozzo ya está en el confesionario y entonces ahí es donde hace referencia a mujeres prostitutas que andan que tienen hijos con señores casados y entonces el público hace referencia a que no lo imputa directamente a Natalia pero tenemos la explicación de las periodistas que están en la interpretación de la casa de los famosos Iván si me lo quieres poner el segundo video y lo entendemos un poco mejor Joel adelante me quedé con el ojo cuadrado sobre todo después de escuchar esto que en este momento vamos a ver que dijo Laura en el confesionario adelante Dios mío quiero pedirte por favor que en este momento vengas a recogerme de la casa de los famosos te ruego que pases por mí ahorita voy a informar que me voy primero que yo me quiero ir y segundo que yo no voy a permitir que una prostituta que es lo único que sabe es tener hijos con hombres casados me venga a faltar el respeto a mí no lo voy a permitir de ninguna manera si lo dijo Joel esto posterior a su pleito con Natalia Alcocer e insisto esto no está jugando a favor de Laura vos o Joelito pues no porque evidentemente tras estas declaraciones pues ha crecido bueno se ha despertado la polémica y la gente que hace 24 horas pues todavía estaba jugando a favor de Laura pues obviamente ha protestado ahora también yo no sé si esto de pronto es un poco actuado o sembrado por la propia producción para también justificar de alguna forma bueno primero para una polémica y también de pronto empezar a calentar la salida de Laura ¿no? que recordemos pues a pesar de que si hay hubo un arreglo entre Grupo Imagen y la productora de este programa bueno pues también es un arreglo por semanas no es hasta el final de este reality solamente es un arreglo muy muy temporal Flor tendría sentido Joel de hecho tiene sentido sin embargo creo que a Laura no le conviene en este tipo de polémicas ¿no? mucho menos cuando ella viene saliendo en una demanda exactamente con Irina Baeda entonces cualquier otro tipo de polémica te la acepto pero llamarle prostituta a otra mujer dentro de la casa pues nuevamente es muy ofensivo entonces sería muy tonto que fuera algo actuado porque al final la perjudicada es ella Joel sí pero pues tampoco me extrañaría este pues yo creo que al final Laura está trabajando y me parece que en ese tema pues también ella estaba consciente ¿no? cuando también pues en el programa El Gordido y la Flaca ella dijo unas cosas unas palabras nada apropiadas contra Irina Baeda que aquí no voy a repetir por supuesto no las vamos a repetir al contrario nos vamos a despedir porque ya se nos terminó el tiempo del programa se me fue como agua Joel disfruto mucho trabajar contigo gracias por haber igualmente muchas gracias a todos ustedes muy buena tarde a todos protéjanse del calor sigan usando cubrebocas por favor importantísimo y nos escuchamos mañana ahora hay mucha influenza cuídense mucho también de la influenza gracias al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula Rafael Martínez que estuvo con nosotros al inicio del programa se quedan con Verónica Martínez aquí en la señal de Grupo Fórmula que tengan una tarde espectacular bye bye esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx